Bueno, yo básicamente entiendo que, como hace tiempo ya, el gobierno viene implementando, intensificando medidas de control, no solamente sobre monotributistas, sino sobre el resto de contribuyentes, y dentro de todas estas medidas de control que se van adicionando, surgió la de la resolución 3665, que es la referida al nuevo sistema de autorización para impresión de formularios para los monotributistas. Es decir, que es un sistema de control más que tiene el Estado. Es un sistema de control que está mucho más intensificado comparado con lo que se acostumbraba a realizar para el pedido de autorización para formularios monotributistas. Eso surgió y fue implementado a partir del 1 de noviembre del 2014. ¿Qué pasaba? Todo aquel contribuyente, en principio fue así, todo aquel contribuyente que se le terminaban los comprobantes a esa fecha, debería comenzar con el sistema nuevo, que después te lo comento, cuáles son todos los pasos específicos a seguir. Eso era para quienes, digamos, quedaban sin comprobantes. El que todavía tenía comprobantes en utilización, en existencia, facturas o recibos. O recibos, recibos oficiales. Exactamente, para el caso de servicios y demás, tenía plazo hasta el 1 de enero. Si al 1 de enero, aunque todavía tenía formularios de los viejos en existencia, debía comenzar con el nuevo régimen de la resolución general que antes cité. Eso, luego, quedó sin efecto. Y hoy por hoy, lo que está, digamos, en vigencia es que vos, si tenés formularios, podés seguir utilizándolos. A ver, si tenemos facturas, los monotributistas se pueden seguir utilizando las que tengamos, que ya estén impresas, solamente en el talonario anterior. Correcto, vos podés tener, digamos, comprobantes todavía sin utilizar, suponte vos que podés llegar hasta junio. En junio, cuando se te termina, ahí sí comenzás, tenés que sí o sí aplicar el nuevo sistema implementado por la resolución general anteriormente enunciada. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Por más que se ha extendido mucho, se ha dilatado mucho más, entonces. Sí, sí, lo que en definitiva se cambió es que te permiten seguir utilizando lo que vos tenías en existencia, que antes directamente pretendían que los dejes de lado y comiences con la solicitud nueva de formularios de acuerdo al nuevo régimen. Ojo, vos tenés formularios en existencia, te permiten en este momento utilizarlo, pero al 31 de marzo vos tenés que hacer una declaración jurada informando la existencia de comprobantes que todavía vos tenés. Así que tiene que cada monotributista ir a su contador de confianza o quien lo maneje, o si lo hace de manera personal e informarlo a la FIP. Informarlo a la FIP, a través de un utilitario que te provee la FIP. Claro. Exactamente. Me quedan 4 facturas, me quedan 15, me quedan 20. Exactamente. ¿Cuál es el sistema nuevo que pretendió implementar a partir de noviembre la FIP y que por ahora se ve prorrogado? Hasta cuando yo te dije. El sistema nuevo comprende una serie de pasos. El primer paso es el alta de los puntos de ventas. Los puntos de ventas, puntos de ventas se entienden positivamente el lugar físico de donde se emite el comprobante. La imprenta. No, el lugar físico de donde el contribuyente emite el comprobante. Ah, perfecto. Que tiene que estar detallado en la factura. ¿Cuál es ese lugar? Claro, el punto de venta es uno, el punto de venta es dos. Cuando vos, en la numeración del formulario, fijate que existe primeramente cuatro dígitos. Por ejemplo, 0001. Ese es el punto de venta número uno. A continuación viene la numeración del formulario. El 1, el 2, el 3, el 4, la hoja. ¿Me explico? Perfecto. Ese es el primer punto. El segundo punto, todo por internet, a través de un sistema utilitario. ¿Es rápido esto? Es rápido, es rápido. Pero déjame que te desarrolle todo y después vamos a llegar a concluir que lleva su tiempito. Primer punto de venta, entonces repito, primer punto, alta el punto de venta. Segundo punto, alta del CAE, que es el código de autorización de impresión. Eso se lo debe solicitar a la AFIP. Una vez que la AFIP te autoriza el código de impresión, vos con esa autorización impresa, te vas a la imprenta y solicita la confección de los formularios. Bien. Sin eso la imprenta no te lo puede hacer. Sin eso la imprenta no te lo hace. Pero la imprenta, antes de confeccionar el formulario, tiene que pedir la autorización a la AFIP. Obvio. Una vez que la AFIP le autoriza la confección del formulario, la imprenta procede a la confección y te lo entrega. Y luego vos tenés un tiempo para informar nuevamente a la AFIP que recibiste los formularios autorizados y confeccionados por la imprenta. Claro. Entonces te estoy contestando que el tiempo no es relativamente corto. Bien. Existe un periodo. Bien. Ahí tenemos dos o tres pasos. ¿Y ya es suficiente con esto? Con lo que te estoy comentando ahora, ya se terminó el tema de la autorización de los formularios. Una cosa. Antes los formularios tenían una vigencia ilimitada. En este momento la vigencia es de un año. Eso también se cambió. Gracias.